El Partido Popular nos presenta esta proposición no de ley para estar al Gobierno a que incorpore la lengua de signos española conforme al marco legal existente en el sistema educativo. Para nosotros es una PNL de broma, de broma de mal gusto, porque en primer lugar quería decirles que su iniciativa ni siquiera está bien enunciada, porque en nuestro país no solo existe la lengua de signos española, sino que también existe la lengua de signos catalana, y ustedes no hacen una sola referencia a la misma. Simplemente se les ha olvidado, entiendo, o es que no consideran que la lengua de signos catalana deba incorporarse al sistema educativo, en fin. Pero es que, además, el Partido Popular trae esta proposición no de ley cuando la ONU acaba de ponernos la cara colorada como país en relación a los incumplimientos sobre educación inclusiva. Y nos ponen la cara colorada, señorías del Partido Popular, porque ustedes, que han sido Gobierno hasta antes de ayer, no han hecho los deberes. Ustedes no han hecho nada en siete años de Gobierno para que nuestro sistema educativo sea inclusivo. Porque incluir no es solo integrar. La inclusión de la diversidad, señorías, no solo tiene que ver con la presencia, que es de los datos que ustedes presumen. La inclusión educativa supone participación y progreso, y en esto la ONU suspende a España. La realidad es que cada inicio de curso se dan casos de vulneración de derechos vinculados al uso de la lengua de signos, bien porque el alumnado sordo no cuenta con intérpretes o en caso de hacerlos con muy pocas horas lectivas. Cada año hay reclamaciones y ustedes, señorías del Partido Popular, en siete años no han puesto solución. Otras situaciones que se han dado, por ejemplo en el ámbito universitario, es que hay personas sordas que han suspendido una asignatura y se les ha denegado el intérprete de lengua de signos. También ocurre que si utilizan algún tipo de ayuda técnica para la audición no se les proporciona el intérprete, porque hay quien entiende que si utilizan audífono o tienen un implante coclear ya no tienen derecho a utilizar la lengua de signos. Pero también hay vulneración de derechos en el currículo educativo, como sucede en las escuelas de idiomas, en las que no existen adaptaciones curriculares para que las personas sordas puedan acceder al aprendizaje de idiomas de las lenguas cooficiales y tampoco adaptaciones para la accesibilidad a través de intérpretes. La Ley 27.2007 habla sobre la educación, la educación y el derecho de las personas sordas a poder elegir libremente una educación bilingüe, lo que supone contar con la lengua de signos y la lengua oral en el proyecto educativo. Esto debe garantizarse empezando por garantizar la existencia de centros públicos ordinarios que ofrezcan este sistema. Por eso nosotras instamos al nuevo Gobierno a que incluya las lenguas de signos española y catalana. Nuestro sistema educativo será inclusivo si se garantiza la convivencia de las lenguas de signos y de la lengua oral. Y para eso debemos legislar unos mínimos para todo el Estado, respetando, por supuesto, las competencias autonómicas, que regule el currículo, los perfiles profesionales que imparten la docencia en lenguas de signos, que regule una red de centros públicos ordinarios que incluyan las lenguas de signos y su ubicación. Si no hacemos esto, la educación bilingüe en nuestro país seguirá dependiendo de la voluntad política de los territorios o de las consejerías de educación de turno, y no estaremos garantizando una educación inclusiva como nos mandata la Convención. Esperamos que el nuevo Gobierno ponga en marcha las medidas necesarias para que la educación inclusiva sea una realidad en nuestro país. Ojalá y este nuevo Gobierno abra de una vez las puertas a las lenguas de signos, que son lenguas legales de vida y de convivencia, y un garante para hacer efectiva la educación inclusiva y los derechos de la comunidad sorda en nuestro país. Ojalá y este nuevo Gobierno no mande las proposiciones de ley aprobadas al cajón del olvido, como ha hecho hasta ahora el Partido Popular.